Y ahora vamos a la acción en el partido del Varsity masculino, donde se enfrentan los huracanes de San John versus los leones del Colegio San Ignacio. Ya está todo listo el escenario. Así que vamos a comenzar el partido. Acuérdese de seguirnos en todas nuestras plataformas sociales como IQ Volleyball Team. Por el equipo de San John comienza como colocador titular Giancarlo Bowe. De opuesto, Lucas Villamil. En las esquinas, Adrián Calderón y Rafa Torres. En el medio, Eduardo Marti y Juan Lucas Silva. Bueno, el servicio de Giancarlo. Levanta Carlos Escon. Edescon con Amaury. Con Amaury Velasco. Que convierte el punto número uno para el Colegio San Ignacio. Para los que pensaban que en el Bolligol no habían asistencias, ahí le demostramos uno. Y al servicio, por el equipo de San Ignacio, llega el número once. Javier Sepúlveda, servicio flotador. Franco fuera de la zona. Rafa para Adrián. Contra las manos del bloqueo consigue el punto número uno. Para el equipo de los huracanes. Tremendo lo que vimos en la final del Senior Varsity Femenino. Y ahora sabemos que lo que vamos a encontrarnos en esta final Varsity Masculino no es menos que lo que acabamos de ver. Servicio de Adrián Calderón. Y hubo retención en la recepción de Carlos Rivera. Llega el punto número dos para San John. Dos por uno domina el equipo de San John. Regresa el servicio Adrián Calderón. Levanta Carlos. Van al medio con JC. Levanta Adrián en el seis. Bowe para Lucas Villamil. Y el bloqueo de JC y a Mauri lo estaban esperando. Convierte el punto número dos para San Ignacio. Sin lugar a dudas el equipo de San Ignacio. Un equipo con muy buena presencia en la malla. Y el equipo de San John con un par de jugadores que parece que vuelan. El servicio de Daniel Henwood. Se quedó en la malla. Llega el tres para el equipo de San John. Tres por dos. Domina el equipo de los huracanes cuando llega. Su libero Franco Arco al servicio. Servicio flotador de zona cinco. Del cinco al seis. Levante Eduardo. Dani para el dos con a Mauri. Cambio de velocidad. Espectacular el punto número tres para San Ignacio. Tres por tres en un partidazo lo que estamos viendo aquí. Hoy vamos a ver muy buena ofensiva de ambos equipos. Así que usted tiene que estar pendiente de esa cámara. Porque la bola se mueve muy rápido. Al servicio a Mauri. Flotador levanta Adrián. Pase perfecto. Bowe va al medio. Bueno el bloqueo de San Ignacio. Adrián se la deja Lucas por encima del bloqueo. Levanta Mauri. Es con Gabriel. Es con Gabriel Marzoach. Que consigue el punto número cuatro para el equipo de San Ignacio. Sí, lo mencionábamos. Estamos viendo cómo estos equipos tienen ofensiva muy balanceada. Y no dependen de un solo jugador. Por eso están aquí en la final. A Mauri con el servicio levanta Rafa. Bowe va con Rafa en la cuatro por la línea. Ataque con mucha fuerza. Consigue el punto número cuatro para San Ignacio. Le tiró con todo Rafa. Y Rafa es uno de esos jugadores junto con Adrián Calderón. Que son jugadores que parece que vuelan. No tienen mucha estatura pero un salto que los pone en ventaja. Y en competencia con el bloqueo de mayor estatura del otro lado. Al servicio Lucas Villamil. Levanta Ferrer. Henwood con Carlos Rivera. Levanta Franco Arco. Gian Carlos Bowe va al uno con Lucas Villamil. Y la pelota pica en suelo. De los Leones consigue el punto número cinco para el equipo de los Huracanes. Cinco por cuatro. El equipo de San Jones. Una ventaja momentánea en este primer parcial de la final. Varsity masculino. Villamil en el servicio. Levanta a Carlos fuera de la zona. A Mauri. Es con Carlos que le va a tirar. Y hace la pelota picar. Consigue el punto número cinco para el equipo de San Ignacio. Y el empate. Cuando llega el número diecisiete. Eduardo Ferrer al servicio. Aquí se escucha la fanática de los Huracanes. Detrás de nosotros Darío. Sin lugar a dudas. Nosotros estamos aquí con los fanáticos. Bowe trata de sorprender. Y San Ignacio logra levantar. Levanta Franco. Bowe para la cuatro. Con Rafa Torres que esta vez se equivocó. Llega el seis. Para San Ignacio. Ataque de mucha fuerza Darío. Sí, lo que hemos visto de los atacantes de San Johnson. Que están atacando sin ningún temor. Tirándole a todo. Buena la recepción de San John. Estaban en el medio. Con Juan Lucas Silva. Pero del lado de los Leones. Le esperaba. Javier Sepúlveda y consigue el punto número siete. O número seis. Número siete. Para el equipo de los Leones. Pida bloqueo. Continúa en el servicio de Eduardo Ferrer. Esta vez le quitó velocidad. Buen pase Adrián. Van al medio. Buena la cobertura de los Leones. Van con Marzoach en el dos. Contra el bloqueo. Levanta Calderón. Bowe para la cuatro. Con Rafa. Levanta a Mauri en el seis. Se la dejan a Daniel Hengut en el uno. Levanta Villamil. Bowe al seis con Calderón. La tiene que regalar. Levanta Marzoach. Hengut para la cuatro. Con Carlos Rivera contra el bloqueo. Levanta Calderón. Franco para la cuatro. Con Rafa en el cuatro. Bueno, el bloqueo de San Ignacio. Tiene que regalarla a San John. Entra Ferrer a colocar. Para Marzoach en el dos. Espectacular. La jugada entre ambos equipos. Termina un remate espectacular de Gabriel Marzoach. Creo que hay que reconocer la gestión de ambos Líbero en la colocación. Fueron dos buenas pelotas que pudieron colocar hacia la posición cuatro. Y logró convertir el equipo de San Ignacio en esa ocasión en la colocación hacia la posición cuatro. Ferrer se equivocó en el servicio. Le regala el punto número seis al equipo de San John. Al servicio va Rafa Torres. El número siete en la camiseta de San John. Es brincado que va a servir. Levanta Mauri. Buen pase. Dani para atrás con Marzoach. Pero en la pelota picada. Pegada, disculpen. Dominaba el número nueve. Que está volando Darío. Adrián Calderón. Domina en el bloqueo. Consigue el punto número siete para San John. En el servicio continúa Rafa Torres. Servicio brincado. Le puso velocidad. Ferrer pase pegado. Y Adrián comprando a Baratillo. Consigue el empate. El punto número ocho para San John. Aquí tenemos la música de background. En las premiaciones del High School Volleyball Challenge. Rafa vuelve a tirarle. Ahí estaba Mauri. Dani para la cuatro con Carlos. Que consigue el punto número nueve. Atacando la línea con mucha fuerza. Y no pudo llegar la defensa de San John. Definitivamente lo que estamos viendo aquí. Hay muchos, muchos de estos atletas que son de lo mejor de esta categoría. Así que es importante que lo que estamos viendo aquí, sin lugar a dudas, es el hoy y es el mañana del voleibol masculino. Sí, la logró colar Adrián Calderón contra el bloqueo. Consigue el punto número nueve y el empate para San John. Al servicio llega el número catorce, Juan Lucas Silva. Servicio flotador de zona uno. Del uno al seis, levanta Ferrer. Dani para la uno con Marzoach. Le puso fuerza, levanta Juan Lucas. Es con Rafa, zaguero. Es con Rafa, zaguero. Consigue el punto número diez para los huracanes. Diez por nueve, domina San John. Este primer parcial de la final. El High School Volleyball Challenge. Silva en el servicio, levanta Ferrer. Dani para la cuatro, pero hubo retención. En la recepción llega el punto número once para el equipo de San John. Ya hemos visto que el equipo de San Ignacio ha tenido problemas ahí en esta recepción. Veremos si pueden hacer alguna ajuste. Levanta Sepúlveda. Dani es con Sepúlveda, levanta Villamil. Bowe para la seis. Con Rafa contra el bloqueo nuevamente. Consigue el punto número dos y despega de tres. El equipo de San John. Obliga al director técnico, Edwin, a solicitar tiempo. Cuando San John despega doce por nueve. Y le queremos agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Liberty Business por mantenernos conectados. Gracias también a GoPrint. Si usted tiene que imprimir algo, llame a GoPrint. Busque a GoPrint PR en todas las redes sociales. Y sobre todo agradecerles a ustedes por su sintonía. A ustedes déjeme saber ahí en los comentarios a quién usted le va. Si usted va a los leones de San Ignacio o si usted está apoyando a los huracanes de San John's. Y regresamos a la acción. Continúa Silva en el servicio. El número catorce. En la camiseta de los huracanes. Se equivocó. Ese punto es del técnico de San Ignacio. Llega el diez para San Ignacio. Al servicio va el número uno, Carlos Rivera. Servicio brincado. Le puso demasiado. Le dio la pantalla del otro lado. Llegó el trece para el equipo de San John's. Trece por diez. Dominan los huracanes. Cuando llega el servicio, el número diez. Su colocador, Giancarlo Bou. Servicio flotador de zona uno. Del uno al seis. Levante Eduardo fuera de la zona. Amaury para Marzoach en el uno. Y flotada. Flotadita. Llegó el público y le da el punto número catorce. Al equipo de San John's. Flotado de cuadrangular. Obliga a que venga un cambio. En esta ocasión es José Carlos Méndez. Quien viene a hacer gestiones de colocación. Y el equipo utilizará su colocador inicial. Daniel Henwood como opuesto. Servicio de Bo. No logra controlar Carlos Rivera. Llega el punto número quince. Para San John que despega. Peligrosamente quince por diez. Y obliga a pedir su segundo y último tiempo de este primer parcial al entrenador del equipo de Colegio San Ignacio. Un partido que el equipo de San John's se ha visto muy bien desde la línea de servicio. Y ha provocado muchas situaciones en la línea de pase del equipo de San Ignacio. Quien no ha podido hacer ese ajuste. Y hay cambios ahí entrando ahora José Carlos Méndez. A ver si puede poner a correr la ofensiva del equipo ignaciano. Usted no se desconecte de IQ Volleyball TV. Asegúrese de estar suscrito a este canal. Además avisándole que la semana que viene. El fin de semana que viene estaremos también con transmisiones desde los torneos invitacionales. Así que usted no se vaya. Bo en el servicio. Levanta a Carlos Rivera. En el medio. José Carlos Méndez. Buscando a Javier Sepúlveda. Convierte el punto número once para el equipo de San Ignacio. Esa es una combinación que hemos visto antes en clubes. Y que ha sido muy efectiva. ¿Tú la conoces, Cabo? La conozco un chispito. Sepúlveda con el servicio. Calderón fuera de la zona. Bo con Calderón. Contra el bloqueo. Consigue el 16. El 16 para los huracanes. Cuando viene al servicio una de sus figuras principales. Adrián Calderón. Tiene un servicio brincado muy bueno. Pero aquí no lo puede hacer. Servicio flotadito. Se levanta a Carlos fuera de la zona. José Carlos con Amaury. Y el bloqueo de Villamil. Fue espectacular. Llegó el 17 para los huracanes. Y viene un cambio por parte de los leones. Viene Rafa por Carlos. Para gestiones de pase. Asumo yo que tratando de estabilizar esa línea de pase. José Carlos con Daniel Henwood. Buena la gestión defensiva del equipo de San John. Vuelve con Daniel. Y convierte el punto número 12. Convidadista incluida. Llegó el 12 para San Ignacio. Tremendo ataque. Tremendo ataque. Dos para dos ahí de Daniel. Regresa a cancha el número 7. Gabriel Marzoach. Sale el número 3. José Carlos Méndez. Ahora es el colocador Daniel Henwood. El número 5 en la camiseta de los leones. El futuro vocal de Ohio State. Servicio brincado. Levanta a Calderón. Buen pase. Debo para Rafa. En el dinqueo. No logra levantar el equipo de San Ignacio. Y llega el 18. Para el equipo. Para el equipo de San John. Hay cambio en el lado de San John. Sale el número 2. Eduardo Marti. Y entra el número 24. Mauricio Román. Al servicio va Mauricio. Servicio flotado de zona 6. Y la bola fue fuera de las líneas. Llega el 13. Para el equipo de los leones. Cuando llega el número 6. En el uniforme de los leones. A Mauri Velasco. A Mauri. Con el servicio brincado. Fue el lance. Le va a tirar. Pero. Por detrás de la antena. El servicio. Llega el 19. Para el equipo. De los huracanes. Hay cambio en el lado de San John. Sale el número 11. Lucas Villamila. Entró el número 21. Nicolás. Servicio flotado. Levanta Mauri. Dani. Para Rafa contra el bloqueo. Levantó Adrián Calderón. La va a regalar Rafa. Levante Eduardo Ferrer. Dani vuelve a la 4. Con San Miguel. Con Rafael San Miguel. Convirtiendo el ataque. Y el punto número 14. Para los leones. Rafa. Con una carrera muy explosiva. Siempre se ha destacado por eso. Y viene un cambio. Y viene un cambio ahora. Por parte de los leones de San Ignacio. Viene Elias Ten. Viene Elias Ten. El perfecten. Diría... No, no le roben la frase. Diría nuestro Jimmy Seacurga. Al servicio va Elias Ten. El servicio flotado. Esa línea. Y quizás hay que hacer ya el ajuste en el bloqueo. Servicio brincado. Levanta Ferrer. Henwood para la 4. Con San Miguel. Y esta vez. Se equivocó. Llega el 21. Y la ventaja es de 8. De 7. Para el equipo de los Huracanes. 21-14. Domina San Jones. El primer parcial de la final. Del High School Volleyball Challenge. Servicio brincado. Y se equivocó. Llegó el 15. Para San Ignacio. 21 por 15. ¿Cuándo viene una vez más el cambio? Por parte de San Ignacio. Viene José Carlos Méndez. El Joseca. Al servicio. Y sale Gabriel Marzoach. Al servicio va José Carlos Méndez. Servicio flotado. A zona 2. Levanta Silva. Bowe. Para la 4. Pero en la colocación. Se equivocó. Y en Carlos Bowe. Llega el 16. Para San Ignacio. 21-16. Domina San Jones. Este primer parcial. Continúa Méndez en el servicio. Servicio flotado. De zona 1. A zona 6. Levanta Franco. Es con Adrián. Y el bloqueo. De Daniel Henwood. Y Javier Sepúlveda. Lo dejaron caer del techo. Llega el 17. Para San Ignacio. Y el director técnico. Julio Rubina. Solicita su primer tiempo del parcial. Sin lugar a dudas. Lo que estamos viendo aquí. Es un tremendo partido. Se ha caracterizado. Quizás por rachas buenas. De ambos grupos. En algún momento. Obviamente los entrenadores. Hacen sus ajustes. Intentan detener la racha contraria. En esta ocasión. Nosotros queremos agradecerles a ustedes. Por su sintonía. Déjenos saber ahí en los comentarios. A quién usted le va. Si le va a San Ignacio. Si le va a los huracanes. De San Jones. Así que no se despegue. De Ikei Volleyball TV. Que nosotros seguimos con el mejor contenido en directo. Desde el centro de convenciones. De Puerto Rico. Continúa en el servicio. José Carlos Méndez. Servicio flotado. Levanta Rafa. Pase pegado. Boat. Trata de vincular. Y Hugo Mayer. La gestión defensiva. Del número 9. Rafael San Miguel. Llegó el 22. Para San Jones. Hay cambio. En el lado de San Jones. Sale el número 24. Y entre el número 12. Eduardo Martín. Al servicio va el número 14. Juan Lucas Silva. Servicio flotado. De zona 1. Ahorita dio muchos problemas. A la línea de recepción. De Los Leones. Servicio flotado. Levanta Mauri. Joseca. Va para el 4. Con Dani Henwood. De 4 para 4. El ataque de Daniel Henwood. Consigue el punto número 18. Para el equipo. De Los Leones. Parece que le gusta ese ángulo. A Dani. Ya que lo hemos visto atacando 2 para 2. Y 4 para 4. San Miguel en el servicio. Levanta Rafa. Bowe. Para la 4. Con Adrián. Y el bloqueo. De San Ignacio. Es bueno. Llega el 19. Y acorta la ventaja. A solo 3. Es el equipo de Los Leones. Continúa Rafael San Miguel en el servicio. Servicio flotado de zona 1. Del 1 al 6. Levanta Franco Bowe. Va para el 2. Con Adrián. Y el ataque. Hugo Rose. En la gestión de bloqueo. Llega el 23. Para San Joe. Y regresa a cancha. Su opuesto titular. Lucas Villamil. El número 11. En la camiseta. De Los Huracanes. Al servicio. Vayan Carlos Bowe. Servicio flotado. Levanta. A Mauri. Es para la 4. Con el mismo. Bueno. El bloqueo de San John. Joseca. Va para la 2. Con Dani Hengund. Ataque alto. Pero se equivocó. Llega el 24. Y el punto de parcial. Primer punto de parcial. Es para el equipo de San John. Aquí pueden escuchar. La fanaticada. De Los Huracanes. Detrás de nosotros. Con mucho ánimo. Buscando el punto de parcial. Giancarlo Bowe. Con el servicio. Ferrer. Van con a Mauri. Le quita velocidad. No logra levantar Bowe. Cuatro contactos. En el lado de San John. Llega el 20. Para el equipo de San Ignacio. Regresa a cancha. El número 8. Jaycey Rodríguez. Al servicio. Va el número 11. Javier Sepúlveda. Servicio flotado. De zona 5. Con mucha velocidad. Y servicio directo. Servicio directo. Llegó el 22. Ese servicio. Vale dos puntitos. Llega el 22. Para San Ignacio. Obliga el director técnico. Julio Rubira. A solicitar. Su segundo. Y último. Tiempo del parcial. 24-22. Domina. El equipo de San John's. Este primer parcial. De la final. Del High School Volleyball Challenge. Aquí en el centro de convenciones. De Puerto Rico. Definitivamente. El equipo de San John's. No se puede dar ningún lujo. Quiere asegurar. Este primer parcial. Y luego de ese. Ace. Que en este torneo. Vale dos puntos. Es bien importante. Que pueda reagrupar. Su línea de pase. Para. Trabajar en el complejo uno. Ese punto. Y poder generarlo. Y llevarse a casa. El primer parcial. Que. Pudiese darle una ventaja. O le daría una ventaja. En este juego. Final. De la categoría. Varsity. Masculino. Se expulpe. En el servicio. Levanta Franco. Bowe. Para la cuatro. Con Lucas. Que fue de cuatro. Para cuatro. Pero. Fue largo. El ataque. Llega el 23. El tercer punto de parcial. Para el equipo de San John's. Continúa con vida. Javier Sepúlveda. En el servicio. Le puso velocidad. Rafa. Fuera de la zona. El pase. Go. Para Lucas Villaville. Y el bloqueo. De JC Rodríguez. Le da el 24. Al equipo. De San Ignacio. Y se empata. Aquí. Se empatan las hostilidades. En este primer parcial. Aquí. Se extiende. Por dos puntos. Hasta 28. Sepúlveda. En el servicio. Contra la malla. No logra controlar. El equipo. De San John's. Llegó el 25. Para los Leones. Sepúlveda. Haciendo su caso. Para el MVP. De este primer set. Hizo un gran saque. Que la fanaticada. Se cuestionaba. Pero. El arbitraje. Indicó que fue buena. 25. 24. Sepúlveda. En el servicio. Levanta Rafa. Buen pase. Bo para la dos. Con Adrián. En el dinqueo. No logra levantar a Mauri. Llega el 25. Para el equipo. De San John's. 25. 25. Aquí en el primer parcial. Ahora. Se extiende a 27. Darío. El primero a 27. Adrián Calderón. En el servicio. Servicio flotado. Le quitó. Ferrer. Con buen recibo. Es con JC en el medio. Levanta Franco. Bo para la cuatro. Excelente la colocación. Excelente la colocación. De Ian Carlos Bo. Le da el punto. Número 26. Al equipo de San John. Y ataque de Rafa. Rafa Torres. Haciendo de todo. Rafa. Lo que habíamos mencionado. El ataque. A pesar del ajuste. Del bloqueo de San Ignacio. Pudo convertirlo contra las manos. Bueno. El servicio de Adrián. Es con Dani. Es con Dani. Es con Dani. Llega el 26. Para el equipo de San Ignacio. Cuando regresa a cancha el número 7. Gabriel Marzoach. El partido. Va a 28. Va a 28 ahora. Si llegase 27. 27. Muere ahí. Franco no logra levantar. Llega el 27. Llega el 27. Para San Ignacio. Y. El arbitraje entiende. Hay una confusión. Y era 27. El parcial. Donde muere. Cuando se empata 26. Así que. El primer parcial. Es para San Ignacio. Domina 27. 26. Este primer parcial. Del High School Volleyball Challenge. Y nosotros queremos agradecerle. A nuestros oficiadores. Liberty Business. Que nos mantiene conectados. Y. Gracias también. A. Go Print. Go Print PR. Síguenos en todas las. Redes sociales. Go Print PR. Y sigue. A. Aquí. Volleyball TV. Aquí en. En YouTube. Asegúrate de estar suscrito. Y. Sobre todo. No se pierda. Lo que va a estar pasando. Esta temporada escolar. No se vaya. No se va a estar pasando. No se va a estar pasando. Síguenos en todo el chata. No se va a estar pasando. No se va a estar pasando. Gracias. 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 Carlos Rivera en el servicio, flotador, levanta a Franco. Bou en el medio y el ataque fue desviado. Llegó el uno para San Ignacio. Continuamos en este primer parcial. San Ignacio en el servicio, Carlos Rivera, servicio flotador, levanta a Franco fuera de la zona. Bou para Lucas Villamil, le quita velocidad, levanta a Gabriel. Dani va a la cuatro con Amaury contra el bloqueo y levanta a Franco en el cinco. Lucas atacando y el bloqueo de Javier Sepúlveda consigue el punto número dos para los Leones. Dos por cero en este segundo parcial. Lo que estamos viendo aquí, la final varsity masculino del High School Bollywood Challenge. No se desconecte de IQ Bollywood TV. El servicio continúa, Carlos. Bueno, buena recepción de Rafa. Es con Adrián y ahí estaba el bloqueo de San Ignacio. Javier Sepúlveda. Coge. Atacó ese bolo. Una perdida que estaba regalada encima de la malla. Bajita y todo. Y la logra convertir para el punto número tres. De los Leones obliga a Julio Rubira a solicitar su primer tiempo. El director técnico de los huracanes. Y vimos ahí como Javier Sepúlveda parece que tiene hoy la suerte de su lado. Y sigue. Le ha salido casi todo. Casi todo. Le está haciendo un buen caso. Hizo un buen caso para el jugador más valioso del primer parcial. Veremos a ver si puede lograr en este segundo parcial sostenerlo y llevarse a casa el MVP. Que todavía es muy temprano en este partido. Pero pienso que hay mucho talento aquí que se está luchando. No solamente el campeonato del High School Bollywood Challenge. Sino también lo que pudiese ser el jugador más valioso de este torneo. Y cuando regresamos a la acción. En el servicio continúa Carlos Rivera. Le quita velocidad Franco fuera de la zona. Bowe para Villamil. Le quita velocidad levanta Ferrer. Hengut para Velasco. Le quita velocidad levanta Franco. Bowe para Calderón. En el dinqueo Javier. Trató de hacer de más. Y ahí estaba el libero. Pero no logran levantar San Ignacio. Llega el punto número uno para San John's. Ahora llega el servicio. El número nueve. Su cañón. El número nueve. Adrián Calderón. Servicio flotado. Del uno al uno. Hengut para Velasco. Y Lucas Villamil. Lo estaba esperando. Llega el bloqueo enorme. Para San John. Llega el dos. Para San John's. Tres por dos. Dominan los Leones. En este segundo parcial. Adrián Calderón en el servicio. Levanta Ferrer. Hengut para la cuatro con Velasco. En el dinqueo levanta Rafa. Bowe para la dos. Con Lucas Villamil. Y le dio a la antena el ataque. Llega el cuatro. Para los Leones. Cuatro por dos. Dominando el colegio San Ignacio. En esta final. De la categoría varsity masculino. Partidazo lo que tenemos aquí. Al servicio llega el número once. Javier Sepúlveda. Servicio flotado de zona cinco. Y... Esta vez fue desviado. ¡Vamos, vamos, vamos! Desviado el servicio. Cuando llega Solíbero Franco Arco al servicio en el lado de San John's. ¿Tú lo viste fuera? Lo vi cerca. No me atrevo a dar mi opinión. Estamos en un ángulo complicado. Franco en el servicio. Levanta a Mauri. Van al medio con Jay-Z. Con gran velocidad. Con gran alcance. Jay-Z Rodríguez consigue el punto número cinco. Para San Ignacio. Impresionante. Jay-Z Rodríguez. Uno de los jugadores que ya ha tenido experiencia en el programa nacional. Y ahí lo vimos como puede maltratar la pelota. En el servicio Daniel Henwood. Controla Franco Argo Bowe. Para Rafa Calderón. Y Jay-Z Rodríguez. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Para conseguir el punto número seis. Para Los Leones. Seis por tres. Domina San Ignacio. En el servicio continúa Daniel Henwood. Servicio brincado. Pero fue largo. Se equivoca. Llega el cuatro para San John's. Y regresa a campo. El número veintiuno. Nicolás. Entró por el número once. Lucas Villamil. Servicio flotado de zona uno. De Nicolás. Levanta Ferrer. Henwood. Para la cuatro con Marzoach. Le quitó velocidad. Ahí estaba Franco. Silva para Torres. Fue a la línea y se equivocó. Llega el siete para San Ignacio. Cuando llegue el número seis. Amaury Velasco al servicio. Servicio brincado de Amaury. Le va a tirar. Se bajó a la flota. Le quitó velocidad. Levanta Adrián. Van al medio con Silva. Contra el bloqueo. Contra el bloqueo. En una corta atrás. Consigue el cinco. Para los huracanes. Vamos, San John. ¿Qué? Se han visto muy bien. En ese complejo uno. Pero han tenido algunos problemas. Convirtiendo también en ese. En ese contraataque. Rafa. Le quitó velocidad. Bueno de Ferrer. Es con JC en el medio. No logra levantar San John. Llega el ocho. Para el equipo de los leones. Viene a cancha. Y hubo miradita ahí también. Viene a cancha el número quince. Alejandro Cuevas. Vienen gestiones de servicio y defensa. Con saque flotador. Le quitó velocidad. Franco con buena recepción. Van al medio con Silva. Y esta vez. La dejó pasar. Llega el nueve. Para los leones. Que despegan peligrosamente. Nueve por cinco. Domina. San Ignacio. Este segundo parcial. El partido. El partido. Se encuentra un parcial por cero. A favor de los leones. El primer parcial. Fue 27-26. Para los leones. Y. En servicio brincado. Con rotación. Alejandro Cuevas. Alejandro Cuevas. Consigue el servicio directo. Que le cuesta dos puntos. Al equipo. De San John. El Good Luck Charm. De San Ignacio. Alejandro Cuevas. Le quitó velocidad. Y se equivocó. Llegó el seis. Para San John. Le echamos demasiadas flores. Pero. Hizo su trabajo. Entró a servir. Servicio directo. Y el servicio anterior. Hubo complicaciones en la colocación. Servicio de Silva. Javier no logra levantar. Tiene que regalarla. La había levantado. Tiene que regalarla a San Ignacio. Bowe para la cuatro. Con Adrián Calderón. Que lo dejaron caer del techo. Y llegó el siete. Para San John. Once por siete. En este segundo parcial. De lo que ha sido. Una tremenda final. Se fue a puntos extra. El primer parcial. Y ahora. Once por siete. Domina el equipo de San Ignacio. Buena la recepción. Fue en el medio. Con Javier Sepúlveda. Que continúa. Haciendo de las suyas. Convierte el punto. Número doce. Para el equipo de los Leones. Cuando hay cambio. En el lado de San Ignacio. Entra el número tres. José Carlos Méndez. Sale el número siete. Gabriel Marzoach. Méndez al servicio. Servicio flotado. De zona uno. Levanta Rafa. Bowe para la cuatro. Con Adrián Calderón. De cuatro para cuatro. Ataque impresionante. El punto número ocho. Es para los huracanes. Regresa a cancha. Su opuesto titular. El número once. Lucas Villamil. Al servicio. Llega el colocador. El número diez. Giancarlo Bowe. Servicio flotado. Contra la malla. Se quedó. Se equivocó. Llega el trece. Para San Ignacio. Y viene el cambio. Por parte del equipo de San Ignacio. Al servicio va a venir. Rafa San Miguel. A tirarle el servicio brincado. Para buscar generar problemas en la línea de pase de San Jones. Rafa en el servicio. Levanta Adrián. Bowe para Adrián. En el dinqueo. Lo agarró. En el cielo. Lo agarró Javier Sepúlveda. Llega el catorce. Para el equipo. De San Ignacio. Catorce por ocho. Catorce por ocho dominan los Leones. Despegando peligrosamente. San Miguel continúa en el servicio. Servicio flotado. Levanta Adrián. Bowe para la dos. Con Lucas contra las manos del bloqueo de Amaury. Llegó el nueve. Para San Jones. Nueve a catorce. Trata de acortar la ventaja de San Ignacio. El colegio San Jones. En el servicio está Adrián Calderón. Servicio flotado. Levanta Rafa. José Carlos en el medio. Con Javier Sepúlveda. Se equivocó. Llegó el diez. Para San John. Catorce a diez. Se escucha la fanaticada. Catorce a diez. Se encuentra este segundo parcial. El primer parcial. Fue veintisiete. Veintiséis. Para el equipo de San Ignacio. Servicio. Adrián levanta Ferrer. José Carlos Méndez. Va para la dos. Y por encima del bloqueo. El ataque de Daniel Henwood. Llegó el quince. Para San Ignacio. Regresa a cancha el número ocho. Jacy Rodríguez. Y al servicio. En el lado de los ignacianos. Es el número once. Javier Sepúlveda. Que ya ahorita nos dio un servicio directo. Veremos a ver qué puede hacer esta gestión. Buena la recepción de Rafa. Boussaguero con Adrián Calderón. Que consigue el punto número once. Para los huracanes. Es impresionante lo que hemos visto de Adrián. Definitivamente. Atléticamente. Es un saltador. Y eso le da una ventaja. Frente al bloqueo del oponente. Que lo pone en muy buena posición ofensiva. Buen servicio de Mauricio. Levanta a Mauri. El mismo va a atacar. Y consigue el punto número dieciséis. Para los ignacianos. Vamos, vamos. Seguimos. Regresa a cancha el número siete. Gabriel Marzoach. Sale el número tres. José Carlos Méndez. Al servicio. Llegó el número cinco. Daniel Henwood. Le va a tirar. Le puso velocidad buena. La recepción de Franco. Es con Lucas. Que van en el dos. Bueno el bloqueo. De San Ignacio. Bola pegada a Rafa. Ahí estaba Gabriel. Rafa. Sorprende. Pero. El árbitro principal. Entiende. Que la bola tocó el suelo. Entiendo. Que el árbitro auxiliar. Le va a indicar. Que hubo defensa. Del lado de San Ignacio. O por lo menos del ángulo de nosotros. Pareció. Que la levantó. Veremos a ver qué decide. Mientras esperamos. A ver qué decide. El arbitraje. Usted recuerde que nos puede seguir en todas las plataformas sociales. Como IQ. OliberTV. Y agradecer a nuestros oficiadores. Liberty. Business. Manteniéndonos conectados. Y adicional a eso. A GoPrint. PR. Que siempre nos tiene al día. Regresamos a la acción. Hubo. Playover. Y ahora. Daniel Henwood. Con un servicio. Un misil. Llega el 17. Para los Leones. Tremendo servicio ahí de Daniel. Le dio muy poco tiempo. Adrián. Para poder hacer alguna gestión de pase. Y se lleva el punto. Por servicio directo. Cuando San Ignacio despega. 17 por 11. El equipo de San Jones solicita. Su segundo. Y último tiempo del parcial. Gabriel. ¿Qué te ha parecido. Este. El ambiente. Escolar. Que has visto. Durante este primer torneo. Ha sido excelente el ambiente aquí en el centro de convenciones en el High School Volleyball Challenge. Hemos visto un nivel increíble. Específicamente en esta categoría varsity masculino. ¿Quién estaba rankeado uno? La Bayamón Militar Academy. Sufrió derrota. Ante los huracanes de San Jones. En la semifinal. Bueno. Hay diferentes rankings ahí. Pero San Ignacio salía como favorito en otros rankings. Así que. Hay que ver si pueden sostener ese ranking. Vamos a ver si la nube negra. No le afecta. Servicio directo nuevamente. Un misil. De Daniel Henwood. Consigue el punto número 18. Para el equipo. De San Ignacio. Que despega peligrosamente. 18 por 11. Continúa en el servicio. Daniel Henwood. Le va a tirar. Rafa. Pase pegado. Bowe para la 4 con Rafa. Levanta Dani Henwood. Ferrer va para la 2. Buena la colocación. Mejor la defensa de Franco. Bowe para la 4 con Rafa. Lo estaba esperando. Y ahí sí. Van para la 2 con Lucas. Y en el dinqueo levanta Ferrer y la regala. Adrián con buen toque. Bowe para la 2 con Lucas. Por encima del bloqueo. Levanta Dani Henwood. Pero no logra controlar. Rafa San Miguel. Llega el 12. Para el equipo de San Ignacio. Que logra salir. De la racha que tenían. Al servicio. Lucas Villamil. El número 11. La camiseta verde y blanca. De los huracanes de San Ignacio. Servicio flotado. Levanta Rafa. Henwood para la 2. Y hubo doble contacto. Hubo doble contacto. En la colocación. Llegó el 13. Llegó el 13. Para el equipo de San Ignacio. Y secando el terreno de juego. El equipo. De San Ignacio. Cuando continúa en el servicio. El número 11. Lucas Villamil. Aquí no hay gerentes de piso. Como allá en Carolina Copubo. Así es. Lucas Villamil. En el servicio. Servicio flotado. De zona 1. De zona 1 a zona 5. No logra levantar. Rafa San Miguel. Acorta la ventaja. Solo 4. El equipo de San Jones. Se puede venir un tiempo por ahí Darío. Del equipo de San Ignacio. Pero entiendo de solo. Les queda uno. En este parcial. Lucas Villamil continúa en el servicio. Poniéndole presión. A la línea de recepción. Del equipo. De San Ignacio. Contra la banda. Levanta JC. Dani para la 4. Con Marzoach. No logra levantar. El equipo de San Jones. Consigue el 19. Para los Leones. Ahí cambia. En el equipo de San Ignacio. Entra el número 1. Carlos Rivera. Sale el número 9. Rafael San Miguel. Al servicio. Llega el número 6. A Mauri Velasco. Le ha hecho swing la ocasión anterior. Esta vez se va de flotado. Levanta Adrián. Bowe. Con Rafa. Y el bloqueo de JC. Carlos Rivera. Consigue el punto número 20. Para los Leones. Y lo celebran enérgicamente. Allá en la posición 4. Del lado de San Ignacio. Carlos Rivera. Como que se le conoce cariñosamente. Como el Sirivillo. Bueno. El servicio mejor. La recepción. Bowe. Para la 2. Con Rafa. Y la defensa. La tiene que regalar. La dejan en el 6. Para Adrián. Ataque el 1. Y ahí estaba Henwood. Ferrer. Para Marzoach. Liso swing. Ahí estaba Franco. Buena la defensa. Van con Adrián. Pero se equivocó. Llegó el 21. Para los Leones. Que van despegando peligrosamente. Al final de este. En las postrimerías de este segundo set. 21-14. Este segundo parcial. Saque flotado de Amaury. Levanta Adrián. Pase pegado. Bowe al medio. Con Silva. Pero. Hubo maya. En la gestión de bloqueo. De JC Rodríguez. Llegó el 15. Para el equipo de St. John's. Al servicio. Va Rafa Torres. Le tiene que hacer swing. Darío. Le puso velocidad. Levanta Amaury. Buena la recepción. Dani. Para Carlos. Y esa bola se quedó en la malla. Cuatro contactos en el lado de los Leones. Llega el 16. Para el equipo de los Huracanes. 21-16. Domina San Ignacio. Rafa regresa al servicio. Le va a tirar. Ferrer. Buena la recepción. Doble positiva. Dani en el medio con JC. Y ahí estaba. El 22. Para el equipo. De San Ignacio. Que viene. Alejandro Cuevas. El número 15. Al servicio. Hay cambio en el lado de San Ignacio. Sale el número 11. Javier Sepúlveda. Y entra el número 16. José Colbert. Al servicio va Alejandro Cuevas. Ahorita lo hizo brincado. Saltó. Le quitó velocidad. Adrián Buena. Recepción fuera de la zona. La tiene que regalar. Levanta Carlos. Dani para la 2. Con Gabriel. Contra el bloqueo. Se coló el 23 para los Leones. 23-16. A ley de dos puntitos. Después de conseguir. El campeonato del High School Volleyball Challenge. Los Leones. De San Ignacio. Le va a tirar. Uy. Contra la banda. Para ese. Hay que tener un chispito de suerte. Llegó el 24. Y el primer punto de partido. Para el equipo. De San Ignacio. Alejandro Cuevas. Con la responsabilidad del servicio. Le va a tirar. Le puso velocidad. Buena la recepción de Franco. Es con Adrián. Por encima del bloqueo. Contra el bloqueo. Llegó el 20. Llegó el 17. Para San Jones. 24-17. Y segundo punto de partido. Para el equipo de San Ignacio. Hubo cambio en el lado de San Jones. Entró de nuevo el número 2. Eduardo Martín. Al servicio va el número 14. Juan Lucas Silva. Tiene que jugar perfecto. San Jones. Levanta a Carlos. Dani. Va al medio. Pero. Colbio se equivoca. Llegó el 18. Para el equipo de San Jones. Que se niega a morir. Y van a seguir empujando. Para buscar el campeonato. Del High School Volleyball Challenge. Silva en el servicio. Levanta a Mauri. Pase pegado. La va a regalar Colbio. Pero hubo retención. Llegó el 19. Para San Jones. 24-19. En este segundo parcial. Que puede ser el final. Si San Ignacio hace un puntito más. Cuarto punto de partido. Para San Ignacio. Henwood. Para la cuatro. Con Carlos Rivera. Buena la defensa de Adrián Calderón. Van al uno. Con Lucas Villamil. Contra la banda. Levanta Ferrer. Henwood. En la dos. Con Marzoach. La logran contener. El equipo de San Ignacio. Levanta Lucas. Bowe. Para la cuatro. Con Adrián. Lo dejan caer del techo. Adrián Calderón. Consigue el punto 20. Para San Jones. 24-20. Y el director técnico. De los Leones solicita tiempo. Cuando el parcial. Se encuentra 24-20. Para los ignacianos. Y ese es su primer tiempo. Darío. 24-20. Este segundo parcial. Un partido. Que ha sido de infarto. Domina un parcial por cero. El equipo. Del colegio San Ignacio. Y este segundo parcial. No se ha rendido. El equipo de San Jones. Los huracanes. Siguen. En esta temporada. De huracanes. Al parecer. No quieren dejarse morir. Así que van a seguir empujando. Yo espero que estos sean. Los únicos huracanes. Que nosotros veamos. En esta temporada. Así mismo es Darío. 24-20. Se encuentra todavía. El segundo parcial. Se niega a morir. El equipo. De los huracanes. En el servicio. Continúa Silva. Le quitó velocidad. Ahí estaba Mauri. Dani para la 4. Con Carlos. Y se equivoca. Llega el 21. Y el sexto. Punto. De partido. Es para los leones. Regresa a cancha. El número 11. Javier Sepúlveda. Y continúa Silva. En el servicio. Al servicio va Silva. 24-21. Servicio flotado. Levanta Mauri. Dani. Va para la 2. Con Gabriel. Y no logra levantar. El equipo de los huracanes. Llega el 25. Y el punto de partido. Es para San Ignacio. Que domina. 25-21. Y 27-26. En el primer parcial. Domina el partido. Dos por cero. San Ignacio. 25-21. Se lleva el campeonato. Para su casa. El colegio San Ignacio. Y los muchachos. Celebran. Aquí en la cancha. Del centro de convenciones. En directo. Desde el High School Volleyball Challenge. Definitivamente. Ha sido un placer. Para nosotros. Poder estar aquí con ustedes. Traerle. Las incidencias. Del Volleyball Escolar. Les pedimos. Que usted se mantenga conectado. Con nosotros. El próximo fin de semana. Que vamos a seguir. Trayéndoles más transmisiones. Este que les hable. Darío Rodríguez. Ando con mi hermanito. Gabriel Alejandro Lugo López. Muy buenas noches. Buenas noches.